¿Hay algún actor al que realmente le interese este conflicto con Irán o que se agrave este conflicto con Irán? Porque muchos dicen, bueno, sí, hay determinados países en la zona que no quieren Irán, les conviene un Irán débil, un Irán que no exista, vamos a decir, pero un conflicto como tal del que se está hablando, ¿le conviene a alguien? Bueno, el único que ha dicho que sí es Israel. De todas maneras... ¿Y realmente le conviene? Bueno, Israel tiene armas nucleares, eso sería una discusión interesante que pudiéramos ver al final. No creo que a nadie le convenga una guerra en Medio Oriente, porque esa área geopolítica, más allá del petróleo, es un área que no tiene grandes poderes. El gran poder es Estados Unidos. E indudablemente el papel de Irán, no solo a nivel regional, sino a nivel internacional, con su alianza ruso y china, y su política antiimperialista, sí reta a Estados Unidos. Y el territorio que ha ganado, porque Estados Unidos ha perdido todas las guerras que ha echado en ese lugar. Y entonces yo quería decir algunas cosas, muy rápidas. La mayoría de los acontecimientos en la actualidad se están perfilando. Y lo que sí podemos decir que ha ido subiendo de tono, de tono, de tono, de tono. Yo pienso que el cowboy puede hasta autoinfligirse e ir a una guerra, pero en ese caso ya creo que llegaría a la locura. Porque cuando se habla de cultura, cuando se habla de fuerza militar, hay que ver el contexto, había acciones, ejercicios militares Rusia, China, Irán. Entonces estamos hablando de, y yo quiero alertar esto, desde el punto de vista cultural, occidente, ve a Irán, los persas y también a los árabes como enemigos. Pero ojo con lo que quiero decir ahora. Se está desarrollando una manipulación, un manejo comunicacional, de que si los grupos son pro-iraní, de que si Irán era terrorista. Y oigan esto, desde las elecciones, y tú y yo lo discutimos aquí, ese era el plan de Trump. Eliminar el terrorismo y el terrorista era Irán. Sin embargo, en el área, aliados de Estados Unidos inmediatamente han criticado. A Estados Unidos nada más que lo ha apoyado Israel. Las monarquías del Golfo han dicho que la paz, que la necesidad de conversar, etc. Esto es lo primero que quería decir. Lo segundo que quería decir es que Estados Unidos cruzó la línea roja. Porque el martirologio en la cultura chía, y quiero decir también que no solo estamos hablando aquí de problemas confesionales, estamos hablando de problemas económicos, políticos, zonas de influencia. Esencialmente. Esencialmente. Geopolíticos y de potencias medias. Irán, en ese caso, es una potencia que, como dijo su ministro de Relaciones Exteriores, nosotros hemos enfrentado a muchos pueblos bárbaros. ¿Dónde están los bárbaros? Nosotros seguimos aquí. Porque la sabiduría persa, que ha sido retada, quiero decir que en el caso de, se está manejando, en el caso de Suleimani, que si era un terrorista, que si todos los estadounidenses que han muerto en Medio Oriente, él los mató, que es Irán. Entonces, se está creando como una campaña que quiero, y que si era amplio iraní. No, compañeros, todos estos grupos defienden su territorio, y el comandante que matan con Suleimani también se equivocaron, porque es iraquí, y también lo están vengando. No es solo Irán. El objetivo es Irán, pero el problema es que la guerra en Irán, y ahora, esta acción ha llevado a que Irak sea eje central de todo esto, además de Irán. Y ya, el parlamento dijo, se tienen que ir. Entonces, ¿qué situación tenemos? Una situación muy complicada, donde Estados Unidos se ha quedado solo, porque solo Israel lo apoyó. Todo el mundo se ha desmarcado, Rusia y China están diciendo, bueno, bien, hay que conversar, hay que llegar a un arreglo. Pero, y yo considero que Irán, Irán está muy presionado. Mira, Irán no puede cerrar el Estrecho del Muz, porque además, te decía, que en esta cosa comunicacional se puede manipular. Pero si cierra el Estrecho del Muz, está acabando con la economía del mundo, entonces todo el mundo va a ponerlo en contrario. ¿Qué dice la Unión Europea? Alemania, Francia, y China que se reunieron. Irán tiene que ser muy cuidadosa. Entonces, Irán es el que no puede hacer nada. Irán ha aguantado todo lo que... Y creándose conflictos internos también entre las fuerzas más, vamos a decir, más extremistas, entre las fuerzas más... No, es que a lo interno tienen que hacer algo, porque hay una demanda popular. Yo hablé del problema cultural, del chido, del martirologio, de lo que era Sulaiman, se considera que era el mejor soldado de fuerzas especiales del mundo. Era el segundo hombre más importante de ese país, pero además era un símbolo, como decía allí. Y hay que tener en cuenta las peculiaridades que hay en este caso. Entonces, Irán, el gobierno de Irán, ¿qué hizo? Bueno, ya, dijo, la quinta etapa, voy de nuevo a la construcción. Ya, porque no olvidemos del acuerdo nuclear. El acuerdo nuclear se fue a Estados Unidos, y todo el mundo le exige a Irán que no tome medidas. Estados Unidos es quien asesina, en un acto terrorista, al general de las fuerzas, de los guardianes de la revolución. Y entonces se le dice a Irán que sea paciente. Entonces, ¿qué pasa en el sistema internacional actual? Que todo el mundo dice que es multipolar. Bueno, ¿y por qué Estados Unidos hace lo que quiere? ¿Y por qué Naciones Unidas no habla? ¿Y qué medidas se va a tomar para que Estados Unidos no haga eso? Entonces, ahí viene el problema. Porque Trump te decía que cruzó la línea roja. Yo no creo que Irán sea, y coincido contigo, de decir, vamos a hacer tal cosa. Ahora, fíjate, pueden haber dos posibilidades. Que una persona individualmente lo haga. Y que Estados Unidos, yo recuerdo el Mayne, lo leí en un trabajo, se autoagrede y diga que es Irán. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero, indudablemente, ellos dijeron, la venganza es estratégica. Y sí se van a vengar. Porque le dieron en el corazón al Estado iraní. A un hombre brillante, estadista, una persona que no tenía mucho que ver con la política, pero que era muy querido por el pueblo. Y no solo por el pueblo irano, sino por los demás. Porque, como tú decías, no porque combatía Estados Unidos, ya voy a terminar. Bueno, y que busque Estados Unidos en Medio Oriente. Busca esa hegemonía, esa dominación. Y no solo acabar con Irán, sino mantenerse allí, que Rusia y China también se vayan y no sean poderes.